¡Suelan la campana! Empiezan las emociones Pantalón verde y amarillo para el debutante César Guerra Blanco y negro para Damián Ponce El probador Veremos que ofrece el debutante que ya mete las tocadas Lo conoceremos esta noche A César Ezequiel Guerra En una categoría la mediano que en la Argentina está intentando resurgir Trabajando con la izquierda, bien larga guerra Un Ponce que ha perdido las tres peleas rentadas que hizo es cierto Pero contra David Benítez, Luis Verón, ambos invictos Y el último del que lo noqueó fue Guido Schramm en el debut de este último O sea, rivales Interesantes, ¿no? Para un inicio de carrera No fáciles Quiere pasar al ataque de Ra Intentando de a poquito soltarse el debutante Claro que las dos primeras fueron en 2016 y con Schramm en 2019 Así que debut de uno, Jornet y inactividad del otro Justamente le decía porque si peleó con Schramm en el debut Debe haber pasado mucho tiempo porque Gess ya Unos tres añitos casi Es el campeón argentino Pasando el ataque de Ra Intentando atravesar la tormenta moviéndose hacia izquierda Ponce Buscando guerra Es el primer round de subida rentada Hablamos del chico de pantalón verde De Florencio Varela, por eso los colores Quiere probar con la derecha Guerra Más paciente aunque irresoluto Ponce Derecha es arriba de guerra Otra más Lo aguanta Ponce Que ha ofrecido poco en ataque el riesgo Sí, brazo bien arriba de guerra Uno, dos Sobre todo izquierda en punta Y perdón Y Ponce Lo sufre, ¿no? Siempre luce amenazante guerra Es esa la zona Tiene un curioso sangrado en el codo, guerra Una herida poco vista en el mundo del box Como una frutilla, Jornet Sí Trabajando en la fricción allí Segundo round Todavía un poco atado guerra En la primera de subida Se juega con el uno, dos Ponce Que en la primera vuelta Casi no tiró riesgo Así Se la juega con el cross Busca Ponce Izquierda de negro Toca con izquierda Cruza a la izquierda Tras fallar la derecha Y como puede Pero tiró esta vez Dijo Me la empiezo a jugar Me parece que en el primero lo estudió Percibió que el invicto En realidad que el debutante no era Un cuco Y ahora se la empieza a jugar Va con ya Busca la primera victoria de la vida Ponce Cruza a la izquierda Los pellizos con la pera Guerra Atención que está bien suelto el probador Guerra es reiterativo, ¿no? Con el uno, dos Con la izquierda en punta Vamos a ver si Ponce Puede romper con eso Y acercarse Intenta cruzar la izquierda Ponce No le sobra técnica Pero sí soltura en este tramo Buscando el cuerpo Respondiendo poco Guerra Le digo riesgo Veo a Guerra un tanto cansado Los nervios del debut Quiero creer Churnet La tensión cansa, es cierto Y tiene enfrente a uno que perdió todas Pero también acumuló experiencia en el camino Buena derecha filtrada De Guerra Lo obliga a trabar a Ponce Buscando aire desesperado, ¿no? Se ahogó El debutante Sí, por eso se lo comentaba hace segundos Ahí va Trabajando con el uno, dos Guerra Cuidado que fue con la cabeza Peligrosamente, Ponce Eso lo advierte Maganini Entre el cabezazo y la fight de aire Que termina el round Pide Guerra, ¿eh? Pero falta una vida 50 segundos riesgo Pasa que Ponce No lo aprovecha del todo Da el paso hacia adelante Se quita recorrido a sus golpes Y termina así Metiendo la derecha a Guerra Intenta cerrarse Ponce Ninguno enamora desde lo técnico No, no, porque Ponce tampoco puede aprovechar El quedo físico de su rival Es más Está castigando Guerra Más que Ponce Trabajando en el clinch Ponce Suelto Suelto Sepárense Ponce Cuando se va Cuando se va El segundo round Quiere salir con la derecha Bien abierta Y predecible Ponce Suelto Suelto Cabeza Un misil de cabeza Tiempo Debería ponerla El juego Veremos en el segundo tramo de pelea Que empieza ahora En el tercer round Quiere pasar al ataque Con la izquierda Ponce Mete uno Dos Buen paso atrás de Guerra Tiene mucho de esto la pelea Mucho clinch Abrazo Soltando la izquierda cruzada Ponce Y la esquina lo envalentona Porque atención Que la defensa de Guerra No es De las mejores Otra vez con la derecha Ponce Bueno el asalto No tiene nada que envidiarle A los otros Va hacia adelante Guerra Y con golpes de conejo Ahora Riesco De esos que no valen Tiene que estar atento Maganini Hay tramos Inrelatables Riesco Si me permite el término Quiere salir con la derecha Boleada Ponce Se reacomoda a Guerra Tiene un callo Bien marcado El debutante Que cuando suelta a la izquierda Baja a la derecha E invita el contragolpe Con el cross de izquierda Del rival Pero Ponce No tiene las aptitudes Riesco No Parecía que iba a cambiar En el inicio del asalto Pero Volvieron a lo que viene Mostrando A Ponce Le cuesta muchísimo Y ganar Una acción neta En ofensiva Fíjense Casi se cae Para adelante Cuando tiró el golpe Pies en línea Mal parado Y Guerra Está debutando Y terminan así Hablando de Ponce Pequeño paréntesis Aunque tal vez Más relevante Que el duelo Se está negociando El choque Por el título mundial Superligero De la FIB Entre Jeremías Ponce Y Subriel Matías Esa es una buena Propuesta y expectativa Para el boxeo argentino Donde el favorito Es Matías Pero A estar bien atentos A esa negociación Cuando aquí quiere salir Del fondo Ponce Pero Propone la derecha Guerra Golpes en la nuca Próxima vez El duelo El duelo riesgo Es ordinario En este tramo Para el olvido Y ahí tira Un golpe de guerra Golpe que Ponce No puede conectar Digo Ojo Se ve un poco y nada Pero Fíjese como trabaja En la fricción Con golpes Ni siquiera con potencia Allí va con la derecha Ponce Le pierde la vista Los envíos Guerra Último round Jugatela Ponce Le dijeron Desde la esquina Al de pantalón negro Y es cierto Guerra no es Schram Tampoco Verón Si tiene alguna chance De ganar Ponce Será esta noche Ante guerra Le digo Que hoy era la noche Para descubrirlo No ha dejado Sensaciones de expectativa Buena izquierda De Ponce Buscando el cuerpo guerra El duelo tiene Un golpe Y un clinch Esa es la partitura Del combate Quiere trabajar En la fricción Allí Fíjese Ponce Sin agarrar Mucho trabajo Para Maganini Trabajó más Maganini Que Con Efectividad Los boxeadores En ofensiva Va Guerra Quiere con el apel Lo amarra Ponce Buena Derecha arriba Ahora Del debutante Otra vez Probando Aunque Sacándose Recorrido Guerra Quiere cruzar Fondo arriba No hay impacto Certero Riesgo Con buena Justeza No Guerra Puesta A esa izquierda De vez en cuando La mete O a la derecha Que mando Etapas De vez en cuando La conecta Y lo de Ponce Es eso El periodismo gráfico Podría titularlo Guerra fría Porque han ofrecido Poco calor En el ring Y ya se los nota También cansados ¿No? Si La acomoda Y tira Aunque Prácticamente Sin calibrar La mira Guerra Si decimos Que golpes Hubo Rectos Ya de izquierda Alguna derecha De guerra Y no mucho más Digo No golpes Uno En toda la pelea Digo golpes Que de vez en cuando Muy de vez en cuando Aparecieron De Ponce Me cuesta O golpes Que tengan nombre Rejo Algunos no lo han tenido Allí metió la derecha El retroceso Guerra Buena La mano boleada De Ponce Llegó la foto Del duelo Para el de negro Después veremos Si alcanzará Pero me ha sorprendido La poca noción De distancia Que tienen los dos Terminan siempre Entrelazados Sin meter El dibujo Completo Del golpe Y es A bajar la cabeza Y tirar el golpe Para Ponce Y terminado En el clinch Y lo mismo Para Guerra Pero intentando Con los rectos Se va la pelea Se va el duelo Último segundo A ver Quien deja la última Sensación Quiero Guerra Buena izquierda De Ponce Valde Verde Cruza a la derecha Cuando suena La campana Hicieron los cuatro César Ezequiel Guerra Y Barrián Ponce Después de cuatro Asaltos Llegamos a la decisión Atrás de las tarjetas Tarjeta del señor Andrés Valdesari 38 puntos 38 puntos Tarjeta del señor Mario Marcolín 39 puntos 37 puntos Tarjeta del señor Alberto Magaró 38 puntos 38 puntos Fallo de la pelea En decisión Mayoritaria De los jueces Empate Se hizo justicia Señores Tomen asiento Pa' que pongo Cegos de primera Ja, ja, ja